Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conformado por sus cinco componentes constitucionalmente señalados, se encuentra reunido para realizar el día de hoy, lunes 26 de septiembre del año 2022, las audiencias públicas virtuales que se encuentran señaladas para la fecha. Son las 10 horas con 14 minutos. Don Carlos, sirva si usted dar cuenta de la primera de las causas. Bien, señor presidente, buenos días a todos, señores. Número uno, expediente 40.739-2022. Apelación presentada por la Organización Política de Renovación Popular contra la Resolución 1448-2022 del Juegue Electoral Especial de Lima Oeste 1, que declaró no haber mérito para el inicio del procedimiento sancionador contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro por presunta vulneración a las normas de neutralidad en proceso electoral. Por el señor presidente, en este caso a las partes no han pedido uso la palabra. La causa queda al voto. Siguiente causa, don Carlos. Número dos, expediente 39.861-2022. Apelación presentada por el Menejil Don Navarro Castro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Perené, contra la resolución del Juegue Electoral Especial de Chanchamayo, que sancionó con amonestación pública y multa al recurrente por inflación de las normas de publicidad estatal contenidas en el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Señor presidente, la parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Queda al voto y pasemos a la siguiente. Número tres, expediente 42.504-2022. Apelación presentada por la Organización Política Alianza para el Progreso contra la resolución 2159-2022 del Juegue Electoral Especial del Cusco, que resolvió respecto a la exclusión de Willy Carlos Kuzmar del Castillo, candidato alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchac por la Organización Política Recurrente. Por la Organización Política Alianza para el Progreso participa el abogado Aldo Vladimiro Estrada Peña. El doctor Estrada Peña tiene usted la palabra por el lazo de tres minutos adelante, señor doctor. Gracias, señor presidente. Recurro a este Supremo Tribunal para que se recale fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución 2159 del 2022, que desde nuestra perspectiva excluyó indebidamente al candidato de Alianza por el Progreso, señor Willy Kuzmar del Castillo, como candidato a la Municipalidad Distrital de Huanchac. Quiero decirle, señores magistrados, que este caso ya fue materia de pronunciamiento por vuestro Supremo Tribunal. Justamente ustedes emitieron la resolución, en este caso 2660 del 2022, ya que sobre estos mismos hechos se presentó una tacha. Y naturalmente que vuestro tribunal indicó que efectivamente una supuesta improcedencia de un recurso de casación no tenía la eficacia y el nivel probatorio suficiente como para excluir un candidato. Esta misma situación se ha dado, señores magistrados, en el informe de fiscalización el 038 del 2022, que justamente nuevamente ha excluido al candidato sobre los mismos hechos, pero esta vez basándose en que supuestamente la secretaria de la Sala Penal habría remitido al jurado electoral especial un pronunciamiento respecto a que efectivamente indican una calificación de casación en una resolución que todavía se expidió el 22 de julio del 2022, es decir, de manera anterior al pronunciamiento que ustedes han efectuado, ya que ustedes se pronunciaron el 10 de agosto. Además de eso, señores magistrados, esto ha subido en apelación con los mismos... Se paró con un congelamiento. Así es, señor. Doctor, señor doctor... Doctor Estrada, faltándole un minuto con 12 segundos, se ha producido el congelamiento de la imagen y de su mensaje. No lo escuchamos. Don Carlos, vea usted qué podemos hacer para reparar este tema. Bien, señor presidente. Presidente, yo siento que estoy siendo de repente afectado en la continuidad y el principio de inmediación que debe existir en lo que significa la sustentación de esta apelación. Perdón, perdón, perdón. ¿Afectado por quién? No por ustedes, por los temas y los problemas técnicos que se han producido. Debe ser un tema del ancho de su banda, doctor, porque nosotros todos los días hacemos audiencias y hemos tenido algunos casos en que los colegas abogados por un problema de distancia, qué sé yo, no sé dónde estará usted o en qué condiciones estará su sistema, no tienen el ancho de banda suficiente. Le sugiero, le sugiero que hagamos el intento de que usted continúe a partir de donde se quedó, en el minuto 12, faltando el minuto 12, perdón, o sea, casi la mitad de su tiempo, casi un poquito menos de la mitad de su tiempo, pero sin imagen. Si no, apague usted su imagen porque eso puede mejorar la calidad de su comunicación. De lo contrario, haremos el intento de comunicarnos por teléfono para que usted termine su alocución. Así que nosotros no estamos dificultando su intervención. Adelante, doctor. Bueno, decía que de manera indebida ya el jurado electoral especial, luego de que inclusive ha admitido la apelación, ahora ha remitido un documento al Jurado Nacional de Elecciones respecto a una resolución, supuestamente un pronunciamiento de la señorita Pilar Salas Campos, respecto a que supuestamente están poniendo en conocimiento de que efectivamente hay una resolución del jurado, o perdón, de la Corte Suprema de la República. Yo quiero decirle, señores magistrados, que justamente en lo que se sustentan es en el artículo 39.3 de la resolución, en este caso 923, y naturalmente este pronunciamiento todavía no es eficaz porque ni siquiera ha sido notificado a las partes. Es más, yo no sé de dónde la persona, o en este caso el señor que ha hecho la fiscalización ha conseguido estos documentos, ha dido la cuenta que una resolución para ser eficaz naturalmente tiene que ser notificada a las partes, algo que no se ha producido. No hay absolutamente nada nuevo respecto al pronunciamiento que ustedes ya han tomado. Por tanto, ruego a este Supremo Tribunal que declare fundado el recurso de apelación. Ahora sí, él tiene una mención. Doctor, ¿qué dice ese documento que firma una secretaria de la Corte Suprema, la doctora Pilar Salas, que no es pariente, es una coincidencia de apellido? ¿Qué dice esa resolución, o esa comunicación, esa notificación, o lo que fuera? ¿Qué dice? Doctor Estrada, su audio. ¿Me escucha, por favor, ahora? Sí. Mire, en ese contenido hay un error, inclusive, de esta... ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Usted me dice que hay un error, pero no me dice qué cosa dice. El error es que dice que la resolución sería de fecha 31 de agosto del 2022, y eso es falso, porque en realidad, supuestamente, ese pronunciamiento ha sido del 22 de julio del 2022. Entonces, yo no sé a qué pronunciamiento se está refiriendo, porque en el documento, que es válido... No entiendo, doctor, a qué pronunciamiento se está usted refiriendo. ¿Qué dice el pronunciamiento? Déjeme responderle, yo le ruego, señor magistrado. ¿Qué dice usted 30 segundos, doctor? Hago de su respuesta en 30 segundos. Dice que hay una resolución de fecha 31 de agosto del 2022 emitido por la Sala de la Corte Suprema que, supuestamente, se habría pronunciado en un recurso de casación. Y acá, en el documento que expide, es una fecha distinta, que es el 22 de julio del 2022. En todo caso, además de que no ha sido notificado, señor magistrado, este pronunciamiento también difiere al documento que está poniendo en conocimiento de manera extemporánea. Porque, en todo caso, quien en primera instancia debería haber admitido esta prueba es el jurado electoral de Cusco, no ustedes, porque ustedes ya están en un recurso de apelación. Ya. No dijo usted cuál era el contenido, pero, en fin, ya lo veremos. Miraremos en el documento cuál es el contenido. ¿Alguna pregunta de los señores miembros del pleno? Ninguna. Causa al voto. Y muchas gracias. ¿Qué más tenemos, don Carlos? Señor presidente, no hay más expediente programado para vista. Muy bien. Siendo entonces las 10 horas con 24 minutos, damos por cerrada la audiencia pública virtual del día de hoy y pasamos a sesión privada. Gracias. Buenos días. Gracias. Permiso. ¡Gracias!